Como ya conocemos al Dr. Melchor y la simpatía que tiene hacia nuestro distrito, pues optó por tener entre su plancha de regidores a dos chancayanos que se preocupen por los intereses del distrito. Claro, tenemos a dos personas y en esta ocasión que tenemos la oportunidad de verte, te presento y presento por intermedio de las imágenes del Canal 46 a Corina Dulanto La Rosa. Porque ella es netamente chancayana, sus calidades personales, su proyección social, su identificación para con el pueblo y tiene derecho a tener una oportunidad para luchar por Chancay a través de la Municipalidad de Guarán. Ya conocen entonces a la candidata que nos representará en la lista del PADIN, la señora Corina La Rosa Dulanto, que pide que apoyen porque quiere trabajar por el progreso. Me dirijo al pueblo de Chancay pidiéndole la oportunidad de acompañar al Dr. Melchor Cárdenas para sacar adelante a Chancay, claro, con el apoyo de todos ustedes. Estamos aquí para trabajar en ambos lugares, Chancay y Guarán. Creo que nosotros en este momento debemos estar unidos por una sola causa, el progreso de nuestro pueblo. Corina La Rosa nos dice la opinión que tiene del candidato del PADIN 2010. Tiene una amplia trayectoria, una persona muy querida en nuestro pueblo y queremos darle nuevamente la oportunidad de que nos siga apoyando y nosotros ayudarlo con esta labor que tenemos muy grande. Aún nos falta conocer al otro candidato regidor representando a Chancay. Otro candidato que también acompaña a la lista del Dr. Melchor es el actual regidor Molina, que es presidente de la Comisión de Transporte, tan mencionada en Guaral. Bueno, como presidente de la Comisión de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, donde sí estamos ahí corrigiendo muchos errores que hay allá en nuestra provincia de Guaral, como es el transporte, ¿no? No solamente el transporte, sino en varios temas, en varias áreas donde hay responsabilidad en la provincia de Guaral. ¿Cuántas motos más o menos hay en la provincia de Guaral? En Guaral tenemos alrededor de 5.000 motos. Ahora existen 37 empresas. El actual regidor Molina da su concepto del Dr. Melchor y el por qué debemos de votar por él. Así es, justamente. Estoy acompañando al Dr. Melchor Cárdenas Vázquez, donde, como todos sabemos, ha sido varias veces alcalde, una persona que conoce la cuestión administrativa de la municipalidad. Todos estamos apostando por una persona con experiencia acá, que todo Chancay también lo conoce. Cuando él ha trabajado en Guaral, nunca se olvidó de acá, de Chancay. El señor Molina menciona que el alcalde de Guaral ha recibido muchos millones de soles y que ni siquiera ha puesto un sol en Chancay. Actualmente, el Dr. Jaime Uribe Ochoa ha recibido muchos millones de parte del gobierno central, que es plata del pueblo. No ha puesto ni un sol acá en el distrito de Chancay. Sí. Regresemos a la anterior gestión, donde estuvo el Dr. Melchor Cárdenas Vázquez, donde tenía menos ingresos, aporte de parte del gobierno central. Él sí se acordaba acá, por eso. Y tiene el apoyo y el respaldo acá de todos los chancayanos. Entonces, yo creo que este 3 de octubre nuevamente vamos a hacer gobierno conjuntamente con el Dr. Melchor Cárdenas Vázquez. Gracias. 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 Gracias.